La reforma fiscal 2014 generó más daños en el mundo. La formalidad de las empresas es una tarea pendiente. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran tendiente mexicano. La transparencia gubernamental continúa haciéndose a los nexitos mexicanos. Las leyes antilavados. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos, correo electrónico, correo arroba solonegocios.mx, página de internet, www.solonegocios.mx, facebook, www.facebook.com, diagonal, solonegocios.mx, twitter, arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, buenas tardes, bienvenidos al programa Solo Negocios Radio. Mi nombre es Tania Lvivier y los saludo con mucho gusto desde Radio Mexicana. Recuerden también nos pueden escuchar a través de la fanpage de Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM. Y bueno, si tienen alguna pregunta, duda o algo que nos quieran comentar, recuerden que lo pueden hacer a través de redes sociales o mediante el WhatsApp 656-609-0690. Y bueno, el día de hoy es jueves, es día de UTECH Border y tenía mucho que no estaba aquí con ustedes ya que mis compañeros han estado presentándoles diferentes temas diversos relacionados con temas de tecnología y educación. Y es que como UTECH, de cierta forma, recuerden que fomentamos lo que es la capacitación en áreas tecnológicas. Sin embargo, va dirigido a diferentes edades, tanto niños, jóvenes, adultos. ¿Por qué? Porque no hay edad realmente en la cual sea ideal para capacitarnos en esta área. Lo único que necesitamos es que tener esas ganas, ese entusiasmo y esa apertura de conocer cosas nuevas. Y bueno, si ustedes se han dado cuenta, de cierta forma hemos platicado un poco acerca de un evento que vamos a tener próximamente en noviembre. Y bueno, a pesar de que todavía pareciera que falta un mes, realmente el tiempo va que vuela. Y quiero platicarles un poquito acerca de este evento. Bueno, primero que nada, el evento viene siendo del 16 al 21 de noviembre, que viene siendo de lunes a sábado. Pero ¿qué vamos a hacer? De lunes a viernes vamos a dar algunos talleres en temas de tecnología para que ustedes se vayan en UTECH. UTECH es una organización donde ahora sí que dijimos, nos vamos a unir, vamos a unir fuerzas. Y diferentes organizaciones de la región de Ciudad Juárez, Chihuahua, dijimos, bueno, si todos nosotros desarrollamos o fomentamos la tecnología, ¿por qué no lo hacemos juntos? Entonces, este noviembre de 16 al 21 de noviembre vamos a estar atentos con ustedes. Y bueno, tenemos cinco talleres de lunes a viernes. Tenemos un taller de 5 a 6 de la tarde. Y como les acabo de decir, para aprender todos estos temas de tecnología e innovación, no hay edad. Y vamos a comenzar el lunes 16 de noviembre con el tema de simulación virtual de robots. Este lo va a dar la institución CAPEC y este y pues está dirigido para chicos de 8 a n edad. Realmente tenemos ahora sí que esa apertura. Recuerden que para aprender a programar, aprender lo que es habilidades tecnológicas, no hay edad. Y el día martes 17 de noviembre vamos a estar con el tema de venda tus ideas. Porque este tema, y si ustedes de cierta forma lo escuchan, van a decir, bueno, Tania, pero es que este tema tiene mucho que ver con tecnología. Pues sí y no, porque cuando nosotros queremos innovar o desarrollar algún producto, algún servicio nuevo, alguna innovación, nosotros primero que nada, para que las demás personas lo adopten, tenemos que aprender a vender esa idea. Entonces va a estar a cargo del Instituto UTCJ, la Universidad Tecnológica de Ciudad Juana. Y el miércoles vamos a tener un tema súper especial, muy importante, porque lo voy a dar yo. Y es el tema de Desarrolla tu Página Web. Este es el miércoles de 5 a 6 de la tarde. ¿Y por qué es importante? ¿Y por qué es uno de los programas que se están proponiendo? Porque aparte de que tú vas a empezar a desarrollar una nueva habilidad, creo que el saber desarrollar páginas web sin necesidad de aprender el código es algo positivo que tú puedes adquirir, ya que de cierta forma tú te puedes ahora sé que autoemplear y empezar a ofrecer este servicio a otras empresas que necesitan su sitio web y que actualmente no lo tienen. La verdad creo que en este momento en el que estamos viviendo y que muchos de nosotros de cierta forma tenemos que estar en casa, es una actividad que podemos hacer y de cierta forma podemos contribuir al ingreso económico de nuestra casa. El día jueves vamos a tener lo que es el tema, el taller de Robomaster. Este es de robótica y es 4.0, que va dirigido para niños y jóvenes de 12 a 17 años de edad. Recuerda que todos estos talleres son de 5 a 6 de la tarde y te puedes conectar tanto en nuestras redes sociales como Utec Border y o registrarte en nuestro sitio web UtecBorder.org, ya que este taller se va a dar a través de la plataforma Zoom, pero vamos a estar con compartiendo los enlaces para que puedan acceder en cualquier momento. Y el día viernes vamos a tener un tema muy importante y muy especial que es simulación de circuitos con National Instruments. Es ya un tema más técnico, se podría decir, pero es de suma importancia también porque son herramientas que podemos implementar directamente en la industria. Este va dirigido para niños y jóvenes de 12 a 18 años y está impartido por el Instituto CAS con Alep. Bueno, pues este es parte de la expo de lunes a viernes y el sábado vamos a tener una serie de conferencias muy interesantes con diferentes temas diversos en ciberseguridad, blockchain, machine learning, procesamiento de imágenes y videojuegos, desarrollo de videojuegos. Todos estos temas van a ver conferencistas que ya están aplicando esta tecnología en el área empresarial y que de cierta forma nos van a decir cómo implementarlo y qué es, porque seguramente muchos de nosotros que estamos escuchando estos temas realmente ni siquiera sabemos de qué se trata. Sin embargo, son temas de la actualidad y bueno, el día de hoy me tocó transmitir aquí en vivo en una de mis casas en las que me siento muy bienvenida y al llegar encontré un amigo y pues les quiero presentar a mi amigo. Este, él se llama José Luis y con un tema muy especial en el cual nos va a platicar acerca de lo que él hace que realmente es un tema de los que vamos a hablar también en la expo y pues de cierta forma pues déjenme los presento. Él se llama José Luis Cruz y como les comenté, pues este, estamos trabajando, hemos trabajado en algunas actividades en colaboración y nos va a hablar de temas muy interesantes. Bienvenido José Luis. Ok, muchas gracias. Tenía mucho gusto. Y bueno José Luis, el día de hoy quiero platicar a la audiencia de cierta forma la importancia que tiene el desarrollar estas habilidades tecnológicas, porque no todas las personas lo vemos tan como una necesidad básica que ahorita ya vimos que sí, pero de cierta forma me gustaría que nos platicara qué es lo que hace. Sí, como no, mira, nosotros tratamos de sacar soluciones a través de datos. Nosotros incursionamos en esta función porque hemos visto pues nuestra experiencia y ahora ya formalizamos una empresa que se dedica precisamente a recabar información para resolver algún problema. Muchas, bueno, todas las empresas tienen datos, tienen información, tienen actividades que generan información, que generan datos. Unos están en una computadora, otros están en un servidor, otros están en la nube, pero desafortunadamente no, no le sacan el provecho que pudieran obtener con simplemente ver comportamientos, tendencias, correlaciones entre un parámetro y otro. Y entonces esa búsqueda de datos es una actividad que es importante que sea recurrente. Todas las empresas generan reportes y para generar reportes, pues es en base a información. Y llámese financieros, llámese de producción, llámese de calidad, de recursos humanos. Entonces, nosotros tratamos de que esa información sea utilizada de manera eficiente y sobre todo que genere conocimiento. Prácticamente todo lo que estás documentando o las actividades es conocimiento, es enojo. Entonces, ¿cómo sacarle provecho a esa información? Es lo que nosotros proponemos a las empresas para que desarrollen modelos analíticos y cada vez esto se está haciendo más importante. Ha tenido mucho más importancia en la gestión administrativa. Muchas empresas ya están volteando a esa cualidad, a esas gestiones de qué datos tengo y cómo los puedo, cómo puedo usarlos para resolver problemas. Prácticamente en general es lo que estamos haciendo. Así es. Y bueno, realmente yo creo que es un tema importante que hay que tratar porque el hecho de recabar información en últimas fechas ha sido muy importante, pero no nada más recabarla para almacenarla, sino para tomar decisiones inteligentes de negocio y también decisiones que realmente nos dejen cierta información para hacer algún tipo de planeación a futuro. Digo, ahorita la situación está cambiando tanto, pero de cierta forma es un valor que le podemos dar a la empresa. En todo momento, definitivamente. Sí, no es algo temporal. Es algo que ya se venía tomando fuerza desde hace 10, 15 años. Entonces, esto, esto, esto que está ocurriendo ahorita simplemente fue un detonador porque ya, ya hay mucha, mucho avance en esta tecnología de la información. Hay mucho avance, hay muchas personas muy, pero muy metidas en este movimiento. Hay personas que son muy analíticos, pero que no tienen una comprensión completa del negocio. Hay personas que son muy inteligentes para manejar planeación estratégica, pero no tienen la habilidad para manejar datos o estadísticas o algún parámetro que pudiera darles un hint de por dónde asignar recursos. Entonces, la combinación de técnica con estrategia es lo que hace el Business Intelligence, que es lo que nosotros desarrollamos y proponemos. Y dentro de este ambiente de tecnologías de la información se han dado muchas gestiones, como las que mencionaba hace rato, del Machine Learning, que es prácticamente cómo vamos a estimar eventos próximos o futuros que nos pueden apasionar algún problema o tener éxito, etcétera. Pero se trata de predecir qué es lo que va a ocurrir y eso es uno de los beneficios de los datos, que si los armas de tal manera que te dé un proceso analítico, tú puedes predecir con ciertas probabilidades. Entonces, hay maneras de hacerlo. Otro que se ha dado mucho es la Internet de las Cosas, que es otra tecnología donde prácticamente están conectados dos o tres o más componentes que se están intercambiando información y esa información, a final de cuentas, toma decisiones para actuar en alguna situación. robótica, robótica, lo que es la ciencia de los datos está evolucionando fuertemente en muchos sentidos. Uno de los más amplios que se ha aplicado esto es en la industria 4.0, que es una industria ya más automatizada, más inteligente. Y bueno, así como lo vemos en la industria, lo podemos ver en muchos edificios inteligentes que te controlan cómo controlar los ambientes, la temperatura, etcétera. Pero aquí lo que nosotros hemos tratado de convencer a las empresas porque ven que esto es necesario. Y es que esto es necesario, pero y de cierta forma no hemos, ahorita que me lo platica, de cierta forma a veces decimos, bueno, y todo eso existe en Juárez. Bueno, ahorita vamos a platicar un poquito más regresando del corte. Nos vamos a ir rapidísimo al corte y regresamos en unos segundos. Recuerden que seguimos aquí en Solo Negocios Radio. Y bueno, nos fuimos al corte en radio, pero seguimos en Facebook Live. Entonces, de cierta forma aquí nos siguen escuchando y este, y bueno, este, lo que comentaba, perdón, lo corté así como muy, con mucha, mucha, mucha inspiración. Pero, por ejemplo, este, actualmente ya lo están implementando en Juárez. Desde luego que sí. Tenemos ya tres años y hemos, hemos implementado seis proyectos, seis proyectos en cuanto a que se implementa un modelo analítico. Ese modelo analítico lo desarrollamos nosotros, tomamos información, lo desarrollamos, vemos cuáles son las características que le conviene a la empresa y le entregamos una herramienta para que esté alimentando nueva información y le esté dando resultados, pues como quien dice, actualizados. Así es. Pues ya lo hemos implementado. Tenemos aquí en Juárez ya desarrollados esos proyectos, en Bosch, en Adiet, en Delphi, en empresas grandes. Y, bueno, hay un proyecto que hicimos donde analizamos, comparamos cerca de 200 plantas a nivel mundial. Y, pues, es muy interesante ver cómo se ve en un dashboard, cómo se ven los movimientos con el mismo indicador en diferentes países. Entonces, es cómo afecta la cultura a los indicadores que tienen las empresas. Entonces, sí, ya lo hemos implementado, hemos dado cursos también de minería de datos, hemos dado pláticas, este, ya estamos muy activos en ese tema. Eso es muy importante. Y, bueno, de cierta forma que las empresas estén abriendo a esta, a analizar y a tener, ahora sí que visualizar esta información para poder predecir el futuro. Pero pareciera que se escucha como que estamos haciendo magia. Estamos a un minuto de regresar. Es que sí lo hacemos. ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí. Por ahí, en algún momento, yo me acuerdo que había una imagen que me habían mostrado. Y, este, y decía, este, si lo que tú estás implementando de tecnología, este, no parece magia, pudiéramos decir que no es tecnología basada, ¿no? O sea, tener que hacerte así como un, un, este, un guau. Y, bueno, estamos a 30 segundos de regresar a corte. Y, bueno, no quiero que se inspire tanto ahorita porque me gustaría como que ahondar más en este tema en público. Y, este, pero, de cierta forma, pues, son temas muy importantes, interesantes. Y, bueno, pues, regresando aquí de este corte comercial, estábamos platicando con José Luis el tema de que, pues, si no parece magia, entonces, a lo mejor no es tecnología basada. Y comentaba José Luis que también estos temas, pues, ya se están implementando, ya están en la industria. Y, este, y antes de irnos a otro tema, algo súper importante que me gustaría destacar es que usted, cuando estaba platicando, nos comenta que no, que necesitamos un equipo multidisciplinario. No necesariamente requiere saber toda la tecnología del mundo, sino, por ejemplo, el tema de, a lo mejor, personas que tengan ese don de la, de la análisis estadística, etcétera. Que no necesariamente significa que utilicen un software o una aplicación, pero sí que hagan como que el prediagnóstico, me imagino algo así, para después decirle al desarrollador de tecnología que lo implementen en una herramienta donde lo puedan visualizar a través de gráficas, las de personas que lo quieran analizar, ¿no? Efectivamente, es muy importante este punto porque intervienen mucho talento de diferentes formas, de diferentes áreas. Uno, uno es el que maneja la técnica, la parte de cómo se distribuye, se maneja, se guarda información. ¿Cuál es el flujo de información? ¿Quiénes tienen acceso? ¿Y dónde se almacenan? Esa es una parte técnica. Otra parte técnica también es un analista de datos. Un analista de datos, pues, tiene habilidades de estadística, matemáticas, este, de manejar datos y sacar algunas, eh, desviaciones standard. O sea, cualquier indicador que le diga para dónde va la tendencia o qué relación hay entre un factor y otro, esa es otra habilidad, que es prácticamente hacer la, la, como quien dice, la caja mágica, ¿sí? Porque es prácticamente donde se hace la magia, ¿no? Es donde, es donde, eh, se procesa la información y genera un resultado. Otra de las habilidades es, es el que he comentado hace rato de que las personas tenemos que tener un, un amplio conocimiento de cómo se mueve el agua dentro del negocio. Eh, ha habido muchos desarrollos muy buenos, pero que son muy parciales. Eh, ¿por qué? Porque se les son, se les encargó eso, que, que resolvieron un problema, eh, digamos, específico. Pero, eh, pues, queda, queda corto, ¿no? Y a lo mejor esa, esa solución, en un paso de uno, dos, tres años, ya no aplica, porque el negocio cambia, el negocio se va moviendo. Entonces, lo mejor es tratar de resolver un problema con, con, con miras a cómo está el, el movimiento de negocio en completo. Cómo afecta un movimiento, o una acción, o una decisión. Cómo afecta una decisión al resto de los departamentos. Y esto aplica a pequeñas, medianas y grandes empresas. O sea, no es particular a que las grandes empresas tienen los recursos para, este, contratar los servicios para desarrollar un, 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 un modelo analítico. Esto aplica para cualquier empresa. Las, la, la tecnología ahorita tenemos acceso a, a tecnologías, este, inclusive gratuitas. Hay, 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 hay softwares que son gratuitos, que son de open source, que prácticamente ahí es cuestión de tiempo. Y ya puedes estar moviendo esas al, 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 con un costo mínimo. El, el, el costo va a ser el tiempo, ¿no? Entonces, eh, tenemos ahorita ya acceso a diferentes modelos, herramientas, este, donde facilita la parte técnica. Pero, el, el, el otro que te decía es la parte de, lo que es la inteligencia realmente, ¿no? Porque la técnica, te encuentras softwares que lo hacen. Sí. Eh, inclusive, pues hay servicios en la nube donde prácticamente subes tus datos y te arroja un resultado. Pero, pues, hay que tener ese complemento que es, ¿cómo puedes ayudar a la empresa a que realmente ese, ese modelo, ese, ese proceso de información le resuelva el problema? No que sea una visualización muy bonita, muy atractiva, de muy buenos colores, pero realmente no es lo que resuelve el problema. Entonces, hay que, hay que encontrar esa, esa, ese hilo que detone, este, el, el, el club, ese hilo que va a resolver un problema. Esa es la realidad que, que, que queremos también desarrollar, ¿no? Porque empresas grandes sí tienen ya su, su software muy grande, este, su ERP, su, sus bases de datos, pero hace falta esa, ese talento, ¿no? Esa gestión de cómo, eh, entrar en la, en la estrategia del negocio y que los datos te lo resuelvan. Eh, se ha visto muchos casos, por ejemplo, en, 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 por mencionar un ejemplo en marketing, en mercadotecnia. Eh, ahorita con las redes sociales, toda la, la información que hay pública, pues el marketing se está convirtiendo en una herramienta muy poderosa, de mucha competitividad y, pues prácticamente puedes llegar a los deseos de una persona, no de un seguimiento. Todo con los datos. Sí, realmente es lo que están haciendo las redes sociales, ¿no? De cierta forma, por eso vemos la información que vemos. Y luego decimos, ay, ¿por qué él está atinando esta red social a un tema que me interesa y me lo muestra? Todo es analítica de información. Sí. Y como dice, es para cualquier tipo de empresas, chicas, medianas o grandes. Entonces, ¿qué mejor que cuando a lo mejor apenas estás, eh, impulsando tu negocio, tengas información para tomar la decisión para ver si inviertes en algo o no inviertes en eso? Ajá. De acuerdo a la información. También para las empresas grandes, una de las cosas que se me hace como magnífico de lo que acabas de mencionar es que en una de las empresas revisaron la información de diferentes plantas a nivel mundial. Entonces, por ejemplo, yo me pongo a pensar, me pongo a imaginar, porque no sé qué información analizaron, pero imagínense que nos pongamos a analizar la información de producción, o sea, ver cuánto se produce aquí en México, cuánto en China, cuánto en Estados Unidos, costos, gastos, etcétera. Entonces, es así como las empresas deciden dónde poner físicamente su empresa, ¿no? De cierta forma. Claro, ese es otro tema que lo resuelves con datos, ¿no? En dónde te conviene, con qué recursos cuentas y qué es lo que tú pretendes lograr con esa planta, con esa ubicación o con esa sucursal y por lo resuelves con datos, ¿no? Y claro que se ha hecho, pues así se deciden muchas situaciones de esa índole. Pero aquí lo que nosotros proponemos es que sea un modelo que lo puedas usar recurrentemente y no que estés buscando la solución cada vez que quieras realizar un proyecto. Digo, cada proyecto, lo que queremos es que se replique en diferentes plantas o en diferentes circunstancias, pero que se replique, ¿verdad? No en la misma, dos empresas con el mismo producto tienen diferente problemática. No lo puedes copy-paste, ¿verdad? No lo puedes copiar, pero sí ya tienes el modelo conceptual coincidido. Bueno, entonces puedes, puedes tú, pues adaptarlo a las circunstancias. Y lo que queremos es que las empresas nos vean como sus aliados, sus aliados de que, oye, ¿cómo viene esto a resolver un problema que yo tengo a los que no podían? Por ejemplo, la rotación. Ah, pues en seis meses pudimos reducir la rotación en un 40%. No, no fue con datos, pero claro que fue lo que dio la pauta, porque los datos salieron en proyectos y la empresa trabajó con los proyectos y pues colaboramos conjuntamente en reducir un 40% de la rotación. Cosa que, ah, anteriormente le preguntas a Recursos Humanos, oye, ¿vas a reducir la rotación con analíticos, con análisis de datos? ¿Pero cómo? O sea, bueno, pues ahí es donde te digo que es la magia. Encuentras la forma de que veas qué factores intervienen en un resultado. Y esos factores, pues son los que dices cuál pesa más, cuál pesa menos. Y tú puedes determinar qué probabilidad tiene de que suceda que alguien se trabaja de la empresa. Eso es lo que, a final de cuentas, le resolvemos el problema de la rotación. Y es que a lo mejor, de cierta forma, como comenta José Luis, antes sí se hacía, pero ahora sí que el poder que tienen los sistemas informáticos y en un análisis de información más profunda, este, va a arrojar otros resultados de una forma más rápida y de cierta forma poder actuar como empresa de una forma asertiva. Bueno, José Luis, pues me dio mucho gusto que estuviera aquí con nosotros. Este, tenos sus datos por si alguien tiene algún, alguna duda, ¿verdad? Cómo no, con mucho gusto. José Luis Cruz Reynoso. El teléfono, mi celular es 656-626-5234. Y correo es jlcruz, arroba, insights, guionmedio, bi.com. Así es, y bueno, yo creo que varias personas vamos a estar interesadas, incluyéndome yo, para regresar otra vez con ustedes. Hemos estado impresionando la educación en la, en la, en diferentes ramas, en la salud también. Hemos estado haciendo modelos analíticos ahora con esta pandemia para ver cómo está el comportamiento de los empleados de una empresa o de una ciudad, etcétera. Así es. Sí, exactamente. O sea, realmente análisis. No tienen límites. Esto es ilimitado, un pinito. Así es. Cualquier tipo de información, por mínima que nosotros pensamos que sea, es, es candidata a ser analizada. ¿Para qué? Pues para mejorar el entorno en el que vivimos, la empresa en la que trabajamos, tomar decisiones. Este, ahora sí que, pues, yo digo que, antes nosotros decíamos, bueno, tener una pieza de oro era algo así importante, ¿no? Ahora también lo que es informar, la información vale mucho. Vale, es un activo, es un activo intangible. Así es. Muy bien, pues muchas gracias. Ahora es a ti, Tiana, con invitación, con mucho gusto. Y bueno, pues nosotros nos vamos a un corte comercial. Recuerden que seguimos aquí en Solo Negocios Rally. Y bueno, pues nosotros seguimos aquí en Facebook Live. Muchas gracias, José Luis, por su participación. Gracias, Tiana. Y este, y bueno, pues seguimos aquí con el tema, con el equipo de Yute. Y ahorita tenemos una persona muy especial, un invitado muy especial que ahorita, regresando al corte, te presento. Ah, no, no voy a decir tu nombre. Este, ah, no, pero ya ahí dice, ¿verdad? Bueno, pues tenemos a Ricardo Sotomayor y ahorita regresando al corte les voy a platicar qué maravillas son las que hace él, este, de temas importantes que nos va a platicar. Y esto de, igual, seguimos con el modo de, vamos a capacitarnos, necesitamos desarrollar esas habilidades digitales en nosotros. Depende, no importa en qué área nos estemos desarrollando. Realmente yo pienso que no importa. Tenemos que saber al menos algo. Y bueno, pues hablando de estas habilidades digitales, de cierta forma, a veces nosotros decíamos, y más aquí en Fronterano, si no sabemos el inglés, ya somos analfabetos. Y entonces, ahorita con toda esta situación de que tenemos que trabajar muchos desde casa y que a veces nosotros necesitamos conseguir algún trabajo, pero nos dicen, bueno, sabes utilizar cierto software, sabes utilizar la computadora, sabes hacer esto. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Nos estamos bloqueando, estamos quitando esas oportunidades de nuevos empleados. ¿Por qué? Porque ahora estamos hablando de una, de ser analfabetos, pero analfabetos digitales. Y bueno, ¿cómo es que nosotros podemos comenzar a capacitarnos en estos temas de tecnología? ¿Y cómo es que nosotros vamos a ir avanzando y vamos a saber en qué nivel nos encontramos? Primero que nada, tenemos que saber, de cierta forma, hacer uso de la información que nosotros adquirimos a través de dispositivos digitales, ¿no? Este, identificar, saber cómo buscarla, cómo recuperar la información, cómo compartirla. Actualmente yo creo que muchos de nosotros tuvimos que aprender a, oye, te mando un documento, te mando una foto, te mando un PDF, aprendimos que es un PDF, etc. Y muchos no lo sabíamos, pero es uno de los puntos que nosotros tenemos que saber. Bueno, nosotros regresamos aquí a Solo Negocios Radio y les estaba hablando de algunos puntos que son importantes y que tenemos que considerar para no ser analfabetos y ahora analfabetos digitales, ¿verdad? Y el tema es, pues, cinco puntos importantes muy rápidos. Tenemos que saber manejar. Llámese celular, llámese computadora, llámese tablet, saber comunicarnos, saber colaborar a través de estas plataformas digitales, crear contenidos digitales, saber cómo resguardar con seguridad nuestra información. Y, pues, sobre todo, resolver los problemas que se nos enfrenten utilizando la tecnología. Y, bueno, pues, el día de hoy quiero presentarles ahora sí a Ricardo Sotomayor. Bienvenido. Es un, este, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, Tania. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muy contenta de tenerte aquí con nosotros. La verdad es que eres un chico, un joven, este, muy talentoso. Gracias, gracias. Este, déjame les platico un poquito a la audiencia por qué eres tan talentoso, porque de cierta forma yo te admiro y eres de pocas y muchas personas, este, aquí en Juárez, que desde chicos, desde muy chicos, yo pienso que desde niños, yo podría decir, este, se empezaron a capacitar y empezaron a vivir en este mundo de tecnología y no sé qué tan, 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 este, qué tanto influyeron tus papás, ¿verdad? O sea, no sé si, por ejemplo, no sé, yo con mis papás, era mi papá en particular, me decía, Tania, te tienes que poner a estudiar y esto y el otro. Y, bueno, de cierta forma, pues, como que me iba metiendo en temas de tecnología porque, pues, él es desarrollador. Pero en tu caso, este, ¿cómo fue que empezaste a capacitarse en temas digitales? Pues, mira, mi amor por la tecnología de manera no directa sí fue causada por mis padres también. Pero digo no directa porque no fue ellos como que los que me dijeron, ah, deberías meterte a aprender programación o demás. Es algo que, por ejemplo, a mis hermanos ya les están diciendo. Pero en mi caso fue más porque ellos tenían mucho trabajo, no me podían atender todo el tiempo y me dieron una computadora para que yo me entretuviera durante las tardes que ellos no podían hacerme el caso 100%. Entonces, ahí, de estar echando a perder las computadoras que mi papá me daba, fue como empecé a creer. Pues, me interesó mucho, ¿no? O sea, me interesó mucho el internet, el cómo funciona el lenguaje de las máquinas, ¿no? Todo ese entretenimiento que a mí me encantaba, ¿no? Los videojuegos y animaciones, flash y demás, que me daba cuenta que eran parte también de desarrollo web, desarrollo de software. Y, pues, ahí fue naciendo mi gusto por todas esas cosas. ¿Y por dónde comenzaste? Porque me comentas o nos comentas que empezaste a descomponer las computadoras. Entonces, ¿qué pasaba ahí? O sea, ¿qué, o te acuerdas, qué edad tenías en ese entonces? Ah, pues, mira, yo empecé a echar a perder computadoras como, probablemente como desde los 8 o 7 años, por ahí. Y la razón por la cual las echar a perder era porque siempre me consideraba algo muy curioso. Digo que siempre me llamaba al decir las cosas. Y, pues, la verdad es que desde muy chiquito caí en cuenta lo que muchos ahorita todos sabemos, que Google puede ser un excelente maestro. Entonces, me ponía como que a buscar, ¿no? Sobre qué es la memoria RAM, por ejemplo, ¿no? Ah, la memoria RAM está aquí, aquí. Ay, quiero verla. Vamos a abrirla, a ver si la encuentro, ¿no? Y básicamente así fue como me fue introduciendo al mundo de las computadoras. Y después yo me canalicé más a mi interés en el desarrollo de software. Específicamente el software de entretenimiento interactivo, hablando de videojuegos, aplicaciones y utilidades de negocios y demás. Pero así empezó. Así empezó como que mi amor por las computadoras, la programación, toda esa área cibernética, por así decirlo. Así es. Y, bueno, este es un tema muy importante porque creo yo que en la actualidad y es algo que estamos sufriendo aquí localmente. Por ejemplo, hay una cifra que me impactó demasiado, que no podía creerlo porque yo cuando me gradué de la universidad, es de Ingeniería de Sistemas Computacionales, que realmente te enseñaban a programar y también lo que es el área de soporte del equipo técnico, pero a mí siempre me gustó más la programación. Pero éramos egresados, o sea, eran muchos egresados, muchos, muchos. No sabría decirte cuántos. Y ahorita este ciclo me dicen, es que nada más de desarrollo de software se graduaron 16 personas, 18 personas. Y digo, híjole, o sea, ¿por qué tan poquita gente se están yendo a esta área que es muy importante, que de cierta forma va a ser más demandante cada vez más en la ciudad, en la región? Y que de cierta forma para mí es una preocupación porque si nosotros no impulsamos a nuestra gente, obviamente nos debe de gustar y apasionar lo que hacemos, ¿verdad? Pero que lo tomen como una opción porque lo que va a pasar es que vamos a, que las empresas realmente no van a quedarse limitadas, ¿no? Van a decir, bueno, si no hay gente en Juárez, pues la buscamos en otro lugar, ¿no? Del país, del mundo. Pero qué padre sería que aquí en Juárez dijeran, no, es que aquí están los más, más preparados en temas de software. Y tú que comenzaste tan joven, ¿a los cuántos años comenzaste, Ricardo? ¿Te acuerdas? Ya empecé a programar y demás. Sí, a programar. Bueno, yo, repito, fue un proceso de exploración, pero cuando ya me di cuenta de como que lo que era la programación y quise empezar a aprender, fue como a los 12 años, 13, estaba en secundaria y empecé con cursos en línea. No, no, era una plataforma, no recuerdo cuál, pero básicamente compré un cursito para hacer juegos en ActionScript para Flash y JavaScript con sitios web y demás. Y de ahí fue cuando empecé a introducir en el mundo de la programación. Y más o menos como que en prepa fue cuando me metí a lo que viene siendo C++, C Sharp, y esas, la familia C, por así decirle. Y ahí me quedé, básicamente. Ahí me quedé porque, pues, la mayor parte del desarrollo que hacemos en mi trabajo y que hago yo, se hace con C Sharp. Así es. Y, bueno, es una de las herramientas que yo también con las que me siento más cómoda. Tú en el área también de desarrollo, como dices, en temas más interactivos que puede ser desarrollo de videojuegos. ¿En esa área te enfocas o ya estás desarrollando software en general? Siempre he tratado que el enfoque del negocio en el que empezamos mis amigos y yo es que se mantenga en videojuegos y entretenimiento, porque es lo que nos apasiona. Pero, pues, últimamente, y de hecho, tocando un poquito el punto que tú decías de que hay muy pocos grabados en ingeniería de software, se me hace sorprendente porque toda la tendencia va para allá. Entonces, antes, cuando recién empecé el proyecto, casi no había clientes que me pidieran desarrollo. Era como que, pues, no, nomás quiero mi red social, ¿no? En la que estuviera y un logo o lo que sea. Y cada vez más me llegan así de que, oye, necesito una aplicación, oye, tuve una idea para que esto me ayude a manejar más mis procesos dentro del negocio o quiero un sitio web que tenga la capacidad de que la gente inicie sesión y me mande fotos y, entonces, algo que es una realidad objetiva es que nosotros como sociedad nos estamos moviendo directo para la tecnología. Todo lo estamos facilitando cada vez más y cada vez más la programación es la base de todo lo que hacemos. Hasta ir al banco, ¿no? O sea, pasamos de contar los billetes en la nómina así a mano literalmente nomás teclearnos, ¿no? Entonces, se me hace muy raro que haya menos interés en programación considerando que veo que hay mucha oportunidad de tanto desarrollarte tú y ser emprendedor como de que te contraten por este ámbito porque cada vez lo solicitan más. Así es. Y eso es algo que acabas de tocar, algo muy importante. Porque, por ejemplo, en temas de emprendedor, de ser, de generar tu propia empresa a veces uno dice, bueno, es que yo necesito tener no sé cuánta cantidad de dinero para poder comenzar un proyecto o para poder a lo mejor primero ser autoempleado y ya después hacer crecer la empresa para poder contratar a gente, ¿no? Pero cuando tenemos estas habilidades y las aprendemos y sabemos dónde implementarlas de cierta forma la inversión puede ser mínima o puede ser nula, ¿no? Entonces, creo que es una forma fácil, rápida. Bueno, no tan fácil porque, bueno, a mí me gusta y yo puedo decir que es fácil. Pero muy interesante para poder empezar un negocio. Ahora, Ricardo, a mí lo que me llama mucho la atención y ahorita de los jóvenes, de no sé de qué generación podría yo hablar, de mi hermano que siento que fue el que la impactó más. Él nació por el 92. No sé cuántos años tenga ahorita. Pero yo me acuerdo que nací en el 92. Pero fue una generación que yo vi que empezaron a encerrarse un poco más en el mundo de los videojuegos, en que había cierto conflicto con papás y así como que, ay, deja del videojuego y deja de hacer esto y aprovecha tu tiempo en otra actividad. Y de cierta forma sí y no, porque de cierta forma a ti eso te inspiró para poder empezar a desarrollar tus propios videojuegos. Entonces, también puede ser algo productivo porque te da esa inquietud de también poder hacer tú lo propio, ¿no? Sí, de hecho, mira, yo estoy un poco en contra, digo, a lo mejor hablo por ser tan fan de los videojuegos, ¿no? Pero sí estoy como que un poco en contra cuando la gente culpa de los medios de entretenimiento como algo de falta de productividad o falta de futuro. En especial en estos tiempos, porque antes a lo mejor te lo hubiera creído, pero ahorita realmente tanto la persona que nomás quiere jugar y que la gente lo vea jugar, como la persona que quiera hacer un mega estudio y crear la nueva gran franquicia, realmente ahorita se puede. O sea, tanto la industria de los videojuegos y si nos vamos a más artes como la música o nos vamos a más tecnología, ¿no? Como de innovación o celulares y demás. Es tan... Pues la verdad es que sí es sencillo, Tania. O sea, como tú dices, sí es sencillo el punto de entrada que realmente ahorita nomás es como que cuestión de talento y innovación. Porque sí, claro, aprender un lenguaje de programación y aprender las dinámicas de programar son retadoras, como todo trabajo, ¿no? O sea, tienes que aprenderlo. Pero, pues el punto de entrada es tan sencillo como tener una conexión a internet para ver YouTube y tener una computadora celular que acceda a un blog de notas. O sea, y con eso ya puedes empezar a hacer tus primeros ejercicios, ¿no? Y creo que, en definitiva, cualquier persona que tenga algún interés, aunque sea lo más básico, ¿no? En su computadora, en su celular, o dice, ah, qué padre los videojuegos que juega o que juega mi hijo. Si ahí hay un punto de interés, vale la pena que se persiga. La verdad, yo me siento muy realizado con las cosas que llegué a lograr con mi trabajo y que planeé lograr después. Y la verdad, la verdad, se lo debo completamente al hecho de que podía entrar a la página de Cartoon Network cuando era niño y tenía acceso a videojuegos. O sea, es por eso. Así es. Y es que yo pienso que es una actividad que, de cierta forma, también te pone a... Yo lo que veo, por ejemplo, el tema de la creatividad. La creatividad yo lo veo como es un músculo, ¿no? Y si dejamos de ser creativos, se oxida. Y no significa que no vuelvas a ser creativo, pero te va a costar un poquito más de trabajo volver a tomar ese ritmo que podíamos tener cuando éramos niños. Y el tema de estar relacionado, pues como tú dices, con temas de videojuegos, esa parte, esa área es creativa, empiezas a imaginar, a innovar. Y el hecho de que, como tú dices, o sea, ya lo quieras implementar tú, no es como una persona que a lo mejor nunca ha vivido esa experiencia, a lo mejor le puede costar más de trabajo o menos, qué sé yo, ¿verdad? Depende también de la creatividad de cada uno. Bueno, Ricardo, tú eres una persona emprendedora. ¿Cuándo comenzaste a decir y cuándo tú dijiste con tus amigos, voy a empezar un negocio? La idea estaba en mi cabeza del 2009, pero realmente, pues yo nunca logré nada por mí mismo. O sea, no fue hasta que conseguí mi equipo de amigos y que llegué a la prepa, que fue cuando dije, no, sí, vale la pena seguir esto como una carrera, sí me gusta mucho. Antes era nada más como un juego para mí. La prepa viene siendo, ¿cuántos años tenías? Tenía 15 años, creo. Tenía 15 o 16. 15 años, 15 años. Bueno, pues entonces ahorita regresando al corte nos vas a platicar tu experiencia porque se me hace muy interesante. Nosotros nos vamos a ir a un corte comercial rapidísimo y regresamos en unos segundos. Recuerden que seguimos aquí en Solo Negocios Radio. Y bueno, nosotros nos fuimos al corte en radio, pero seguimos aquí en Facebook Live, pero no quiero que nos cuentes la anécdota porque se me hace muy interesante. La verdad es que yo pienso, bueno, yo sé que tus papás son empresarios, son emprendedores, son apasionados. Yo siempre los veo así, ¿no? Y pues imagino que de cierta forma, pues es inspiración, ¿no? Aunque a veces lo vemos por fuera y cuando estamos en casa, a veces decimos, pues como es algo tan normal, pues este, pero de todos modos ver esa actividad constante es algo interesante, ¿no? Sí, sí. Pues de hecho, gracias a mis padres fue que yo dije quiero ser empresario. O sea, a lo mejor no sabía bien todavía qué era. Como comenté, eso fue hasta pasado secundaria que empecé como que, ah, sí, quiero ser desarrollador, ¿no? Quiero hacer esto. Pero desde niño era como que, no, quiero ser empresario como mis papás, quiero tener una empresa, quiero ver cómo le hago, ¿no? O sea, así. Sí, así es. Y este, y bueno, ¿en algún momento has pensado trabajar en alguna otra empresa o sigues con tus proyectos actuales? Mira, yo nunca saco de, pues de las posibilidades, ¿verdad? Porque uno nunca sabe lo que pueda llegar a ponernos la vida enfrente. Yo jamás diría que no a una oportunidad padre. Pero la realidad es que mi enfoque, al menos por el momento, sigue siendo el mantener mi proyecto. No solo porque es lo que a mí me gusta hacer, sino porque conforme ha pasado el tiempo, pues más inversión dieron mis amigos, que son mis socios, más cosas se pueden perder si se deja caer, ¿sabes cómo? Entonces es más, o sea, hasta el momento sigo enfocado en continuar con mi negocio, en seguir haciéndolo crecer, en continuar participando en foros internacionales, como llegamos a ser, en ese tipo de cosas. Ok. Y ahorita actualmente, ¿todavía sigues en la escuela o ya? No, ya ingresaste, ¿verdad? Ya ingresé. Sí, sí, es cierto. Ya me acordé que hace unos pocos meses, creo yo. Bueno, pues nosotros regresamos a solo negocios después de irnos a un breve corte comercial. Y pues no te dejé, Ricardo, que nos platicaras fuera del aire qué fue lo que pasó, pero la verdad es que es muy interesante. 15 años en la prepa, platícanos, ¿cuál fue tu experiencia? Pues bueno, como comentaba, siempre me han gustado mucho los videojuegos y como que eso creció mucho durante esa edad, estaba jugando a cada rato y demás. Y no fue hasta que me topé con una pequeña peli. Bueno, fue una serie de cosas, ¿no? Pero específicamente una película que se llama Indie Game The Movie, juego independiente a la película, básicamente, que es un documental. Me hizo ver como que, ah, caray, estos juegos que me gustaban mucho, no los hizo un mega equipo grandote de Microsoft, lo hizo un tipo y su amigo, y por eso el término juego indie, ¿no? Independiente. Entonces fue como que, ¿cómo puedo yo hacer eso? O sea, ¿cómo pasó? Entonces me puse a investigar junto con mis amigos que también les gustaba mucho ese rollo. Vimos la película juntos. Entonces fue como que, oye, pues nada más necesitamos, hay muchas herramientas, podemos ver que si programamos algo, nos están enseñando programación aquí sencilla, cómo lo podemos expandir. Y pues básicamente eso nos llevó a comprar un curso de programación de Microsoft que estaba ofertando, fue algo así como que esos programas que a veces hacen, a veces hacen, para impulsar tecnología y demás, que era sencillo, ¿no? Haz un juego sencillo con HTML. Y lo hicimos, así como que nos metimos, nos juntamos en equipo, hicimos el jueguito, y al final, en la entrega de los reconocimientos, nuestro juego destacó, y nos dieron una beca para otro curso, para la segunda parte, para que la segunda parte no la pagáramos. Y fue como que, ahí fue como que, guau, sí pudimos hacer un juego, ¿no? O sea, sí pudimos hacer un juego que nos ganó una pequeña beca. Qué padre, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Y la verdad es que fue muy ambicioso en ese momento. O sea, sí agarré más de lo que podía más caro. Pero, pero, pero sí, o sea, eso fue como empezó y literal, o sea, no sabíamos nada, ninguna de las cinco personas que estábamos en el proyecto, absolutamente nada de desarrollo, ni de programación, ni de cómo hacer un videojuego, pero aún así nos lanzamos. Fue como que tenemos el internet, tenemos libros que ya se escribieron sobre esto y tenemos computadoras, no necesitamos más. Y, y cada quien trató de tomar un rol, ¿no? Yo me hice el de director de proyecto y de director de arte porque soy más bueno en lo visual que en, que en la, que en, que en la parte matemática. Y mi amigo Saúl, que es muy buen programador, él se, se fue como que, no, pues yo voy a hacer todos los sistemas, ¿no? Y así, y así fue, pasito a pasito, tardamos mucho tiempo, pero así fue como se fue construyendo. Y eso es súper importante, Ricardo, porque de cierta forma estás hablando y ahorita que, había entrevistado a José Luis, volvemos a retomar este tema que es un equipo multidisciplinario. A veces nosotros decimos, no voy a hacer las cosas porque no sé hacer todo y que, y porque encuentras a lo mejor algo que no, no te sientes del todo, este, seguro y entonces echas a la borda la idea, la actividad que querías hacer en algún momento, etcétera. Y no es así, o sea, realmente muchos somos buenos en un área, otros en otra y cuando nosotros empezamos a ser equipo, realmente enriquecemos los proyectos, ideas, actividades que nosotros queremos o podemos emprender. Y otro de los temas importantes que también me gustaría destacar también para la audiencia es el tema, por ejemplo, tú ahorita dijiste, me metí a un curso, entramos a un concurso, ganamos, nos ganamos una beca y también de cierta forma hacerle notar a la población que nos están escuchando que aquí en Juárez, aquí en Juárez hay eventos que se llaman jacatones que de cierta forma o alguna empresa, alguna persona te pone algún reto este, que te dice, oye, pues a mí me gustaría controlar o saber o no necesariamente tiene que ver con software, sí con tecnología, a lo mejor, pero que si nosotros nos damos cuenta de esos eventos, pues que vayamos, o sea, si sabes o no sabes, tú ve, realmente lo que vas a ganar es más de lo que, de lo que te imaginas. Sí, sí, y es una mega experiencia, aún así pierdas o hayas ido con toda la intención de aprender porque no sabías nada, es una mega experiencia porque logras participar o ver a gente que tiene distintas disciplinas a las tuyas, aprendes mucho sobre la estructura del desarrollo de un programa o cómo solucionar problemas porque al final de cuentas el trabajo de un programador y de un ingeniero es básicamente eso, o sea, es estar resolviendo constantes problemas encontrando la manera más sencilla y rápida de hacerlo y la verdad son mega experiencias que sí recomiendas, así, y hay muchas aquí en Juárez constantemente, entonces sí, sí es algo que vale la pena que la gente busque. Así es, ahora sí que cada vez que nos retemos un poquito más y bueno, al momento de retarnos, yo no sé qué tan extrovertido o qué tan introvertido sea Ricardo, pero creo que uno de los puntos que nos limita a veces es como que me da pena, me da vergüenza, este, a lo mejor no sé o no manejo bien cierto conocimiento, ¿cómo le voy a hacer? Simplemente tú empezaste muy joven, el, ¿cómo te fue con tu primer proyecto ya vendido? O sea, decir, tengo toda esa responsabilidad en mis manos. Pues mira, te voy a ser honesto, yo era muy, muy antisocial y muy chiquito, pues digo, o sea, era chavito, nerdito de computadoras, ¿no? O sea, siempre, siempre muy callado, pero algo que yo caí en cuenta cuando empecé a hacer este proyecto, cuando empecé a aprender, es que pues, si no lo hago yo, nadie lo va a hacer por mí y yo quiero, o sea, yo quiero desarrollar juegos, yo quiero desarrollar aplicaciones, yo quiero que nuestro proyecto crezca y que le dé trabajo a mis amigos y a la gente que quiero, yo quiero bla, 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 y eso nadie me lo va a regalar. Entonces era como que la única forma de que yo pueda continuar aprendiendo a programar es que me meta a los cursos y practique. La única forma de que me puedan aprobar este proyecto en Kickstarter es que yo haga la llamada y yo me trague la pena, ¿no? Y pida la entrevista. La única forma de que, pues, el negocio crezca es que pedalees, ¿no? O sea, pedalees tú en esta bicicleta que tengas con tu equipo o con tu familia o con quien te apoye o tú solo incluso. Entonces, y algo que siempre digo cuando me invitan a pláticas sobre videojuegos y demás es que si tienes la espinita de hacer algo, lo hagas. No importa que te dé mucha pena, no importa que no sepas absolutamente nada porque lo puedes aprender y porque la pena se quita. y es mejor intentarlo y batallar, intentarlo y batallar, intentarlo y batallar y eventualmente lograrlo que, pues, nomás no hacer nada y quedarte con las ganas o con el sueño o con la idea de haber hecho algo que a lo mejor nos pudo haber cambiado la vida a todos nosotros. Y incluso, pues, mucha gente le preocupa, ay, es que no soy muy lista para programar. Pero, pues, la realidad es que creo que todos podemos programar, creo que todos deberíamos aprender el lenguaje de las computadoras porque para allá vamos, para depender al 100% de ellas. Y, pues, si puedo prestar una frase de una de mis gente en la industria favorita es Gabe Newell, el dueño de una empresa muy grande de videojuegos que se llama Steam, bueno, Valve Inc. Él decía, aprender a programar no es más que, no es más que darle instrucciones a la cosa más tonta de todo el mundo que es una computadora. Porque una computadora no sabe hacer nada a menos que tú le digas cómo. Y una vez que aprendas a decirle a la computadora qué hacer hasta viajar a la luna vas a poder. Y, pues, sí. Exactamente, exactamente, así tal cual lo dices. No había escuchado la frase, pero es cierto, o sea, realmente lo que tú haces es darle la instrucción a la computadora pasito a paso, ¿verdad? Así es. Para que lo dren lo que... Sí, porque la computadora no tiene nuestra capacidad mental. La computadora le dices, traemos una naranja y te va a decir, ¿por dónde me voy? Y lo, ¿y de qué color va a ser la naranja? Pues, naranja. ¿Y cuántas traigo? Una. ¿Y qué hago si la traigo? Pues, ya te acabas, ¿no? Ya te sientas otra vez. Sí, exactamente. Esa actividad me encanta porque en algún momento, este, cuando damos talleres, a los niños les decíamos, este, escriben un papel, las instrucciones a tu compañero para que haga un sándwich y luego hacían un sándwich y no le quitaban y no le quitaban el plástico al jamo, al queso y luego ponían el pan abajo y el otro pan arriba y o sea, no eran, era todo menos un sándwich, Entonces, es bien padre porque realmente nosotros no nos damos cuenta a veces de que una actividad que hacemos nosotros es demasiado complicada, pero nosotros como ya la aprendemos parece que es muy fácil, pero no, o sea, tenemos que describir a paso a paso. Bueno Ricardo, pues me gustaría que nos compartieras tus datos por si alguien quiere contactarte, saber un poquito más de tu negocio, este, pues no sé, ¿verdad? Claro, pues bueno, mi negocio se llama Shell Dreebox Studios, es una palabra inventada, así que está difícil de escribir, yo sé, pero es S-H-E-L-D-R-Y-B-O-X Shell Dreebox y pues yo soy Ricardo Stomayor, puedes mandarme un correo a ricardo.sheldreebox.com o pues sí, principalmente es la forma más sencilla de encontrarme tanto en redes sociales como pues por correo. Así es, y bueno, pues ahora sí que yo creo que cualquier chico que esté interesado, a lo mejor hasta un padre de familia, ¿verdad? Que está viviendo una etapa fuerte con sus hijos, de que a veces yo entiendo que el choque generacional es muy fuerte y el papá se frustra, pero realmente pues cualquier actividad que desarrollamos nos puede ayudar en nuestra vida diaria y más en nuestra vida profesional siempre y cuando sepamos canalizarlo de la forma correcta. Así es. Tanto, pues sí, tanto para objetivos personales como si por ejemplo la mayor preocupación que a lo mejor alguien pueda tener es el ingreso. No se preocupen, la industria de la tecnología y la programación tiene ingreso de sobra. Nada más necesitan saber dónde buscarlo y saber qué hacer, pero una vez logrando eso, pues realmente hay trabajo en todos lados. Así es. Y pues recordando que es importante desarrollar nuestras habilidades digitales, también nuestras habilidades humanas, porque obviamente si queremos vender y ganar dinero de lo que nos gusta hacer, tenemos que saber comunicarnos con los demás y negociar. Y pues de cierta forma es un complemento, ¿no? Y no dejarnos con la idea de que lo voy a hacer solo, sino siempre buscar un equipo multidisciplinario, que eso va a enriquecer cada uno de nuestros proyectos. Así es. No todos podemos ser buenos en todo. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias Ricardo por prestarnos tu tiempo y platicarnos un poco de tus experiencias. No, muchas gracias por invitarme. Y pues gracias Arturo que estás ahí en controles. Nosotros hemos terminado el día de hoy. Los invito a continuar en Sintonía en Radio Mexicana. Que tengan una excelente tarde. Bueno, pues muchísimas gracias y pues hasta luego. Hasta luego. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. A través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son solo negocios. Sobrelo mouse, que misión de la Pz. ¡Gracias! power!